Tengo este ejército ¿Por qué tiene este ejército? ¿Qué cojones? Bueno, estaba atacando esta aldea. Vamos a atacarla ahora. Creo que la manera más fácil sería con un hechizo de devolvisión. No sé cómo se llama, tío. La devolución. Es decir, hacer un queen gold por aquí y después traérmelo y hacer un queen gold por aquí. Como ni tiempo, pueda hacerlo. Pero voy a entrar por aquí entonces. Voy a empezar a quitarme una esquinita, por ejemplo. Es que, claro, la cosa es que sale aquí un wellen de... O sea, salen aquí Tesla. Y ese es el problema. De lanzar las cosas en la esquina. Tal vez con un cuartel... O con un... Salen Tesla. Y esto es lo que supone el problema. Podría hacer por ejemplo esto. Ahora entra el gol en el hielo. Perfecto. Ah, ravioli. Ya. Mierda. Vale, han llegado a darle. Ahí. Vale. Bueno, se han cargado a mi... A mi reina, ¿no? Vengo aquí. Bye. Tres. 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 vale, no va mal el ataque me tengo los golen de hielo todavía vivo oye, a lo mejor me lo hago han de bailar para el que ahora perfecto el problema es eso golen de hielo que me van a quitar me van a abrir un montón de esqueletillos pero bueno, a ver si se congelan y me dejan en paz, ojo que me lo hago me ha faltado no me pregunté y lo he probado en plan de tiene que ser más o menos así porque el otro día entré por abajo y dije, esto es una liada pero entro por aquí y aunque lo he hecho en plan al tumtum no me ha salido tío, o sea, no ha sido muy complicada comparada con la otra wow, pues nada, pues estoy por es que tengo que entrar 100% porque si no ese antiare me jode entero así que nada a tipos como tú ohhh 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 Ahí es cuando empieza, claro, ahí es cuando se ha jodido todo, vale, vale, ya sé por dónde van los tiros, ya sé por qué se está empezando a joder. Vale, creo que ahora va bien, eh. Creo que ahora va mucho mejor que antes, eh. Porque tengo el rey todavía vivo, la sanadar sí que es verdad que se me han muerto, es una putada, la verdad, las cosas como son, a ver si el noob abre, tío, ahí está, perfecto. A ver si aguantan ahí las tropas, tío, cuidado, que se viene, eh. Olé los caracoles, olé los caracoles, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Me costó un poquito, eh, me costó un poquito, pero sabéis que nada está casi, de primera. Ya estamos curtidos en el arte de la guerra de Valky, maravilloso, saldrá, no saldrá. El baby que no ataca, está muy bien eso, eh. Está increíblemente potente que no ataque el baby. Uno, dos, tres. No caiga, sanadora, no caigáis, no caigáis, no caigáis, ahí está, perfecto. Va bien ahora, eh. Va muy bien. El problema va a ser ese. Que se me ha olvidado lanzar los montapuercos, pero bueno, pasa nada. No caiga, ya está. ahora si va mejor va mucho mucho mejor la reina por abajo no va mal tampoco y está cayendo todo esto está en la nuestra hora está así a ver si le pega lo que tiene que pegarle que caiga lo del veneno ya pero ya tío por favor que caiga lo del veneno loco ahí está perfecto tío que es lo que me puede molestar bien ahora se pone a pegarle lo que tiene que pegarle también que es la infierno porque la que más me puede molestar creo que ya creo que sí se va a hacer un poquillo largo pero que queda nada es que queda eso solamente o sea es que voy a aguantarlo no voy a quitar la infierno y nada o sea la catapulta y nada por fin chavales por fin bueno espérate que llegan los los calatillos dando por culo verás tú menos mal tío madre mía bueno chavales pasadito por fin después de no sé cuántos intentos siendo de las aldeas más fáciles que hemos visto pero bueno se me ha ligado tío porque no me da cuenta del hielo loco esto es un normal estoy muy subnormal loco o sea le están curando a la a la usadora y llega y se van con las con las reinas no lo entiendo tío de verdad os lo juro que no lo entiendo tío no entiendo por qué la la reina o sea por qué empezó a curar la reina no entiendo en serio